¿Qué onda a todos? Espero que se escuchen. Yo soy Caleb Caleb, o como quieran decirme, y este video, aunque suena muy raro, lo voy a hacer, porque bastantes veces que cuando estoy en Starbucks, la gente llega con los baristas y les pregunta que cuál es la condición de internet, o que cómo se pueden conectar a la red de internet de Starbucks, entonces voy a explicar o voy a explicar cómo conectarse tanto a la red que hay de Starbucks, como a la red que hay de WoW, que es este, pues como el grupo, la red en la que está, este, empresas del grupo Alcea, que es Starbucks, Italianis, el Cheesecake Factory, etc. También esto porque hace, no sé si dos años o más, este, en el ticket de compra, sí venía la condición de la red de Starbucks, algo que recuerdo, más o menos, la verdad no me recuerdo muy bien, pero también vi a una de la red de Infinito, este, que nada, es como el usuario y la condición de que venía ahí en el ticket, y ya te daba acceso a internet, y también me acuerdo que había uno que hacía como red de Starbucks y la condición de ahí en el ticket, pero esto ya no sé si, ya está como tal en el Starbucks, o sea, este, hay una red que dice así literal, ahorita voy a poner, pero así literal dice Starbucks, yo te la dice WoW, que en estas dos te puedes conectar y son libres, y pues nada, voy a mostrarlo. Bueno, y pues básicamente lo que hay que hacer es que tenemos que entrar a la parte, pues, de Wi-Fi de nuestro teléfono, y nos van a aparecer tanto la red de WoW, que es la que está aquí arriba, como la de Starbucks, que yo la tengo aquí abajo, porque recién la olvidé. Por ejemplo, ahorita voy a conectarme a WoW, y lo que hay que hacer es, pues, aquí nada más literal es darle click a donde dice acceder a internet. Esto funciona tanto en los teléfonos como en las computadoras, en las tablets, etcétera, y pues esperar a que se cargue todo esto, y ya nos da, por ejemplo, aquí me da la opción de listo, entonces, pues ya tengo red para navegar, y pues lo mismo con la red de Starbucks. Y para conectarse desde la computadora, lo voy a hacer aquí con la red de Starbucks. Me voy a esta parte, la selecciono, y igual también me voy a desplegar un menú para poder conectarme y autenticar la red. Y en este caso, me detecta que ya estoy como en mi usuario. Si no les aparece así, les va a pedir su nombre, sus apellidos, y un correo electrónico para como que agarre o capture el usuario. Aquí pues me dicen que había dado que en qué Starbucks estoy. Le doy aquí en aceptar las mismas condiciones, los envío, y pues nada, se descargue para que ya esté funcionando el internet. De hecho aquí también me está, como sabe qué usuario, con qué usuario estoy, que es pues mi cuenta Rewards, pues me aparece en cuántas estrellas tengo. Esto es el mismo procedimiento tanto en la computadora como en el teléfono. Y pues así de sencillo es conectarse a la red de Starbucks, la verdad, este, pues ya que ahora no es necesario las contraseñas y todo eso, nada más con unos clics y ya, este, se conectan tanto a la red de WoW como a la de Starbucks, como tal. Y a mí me ha tocado que hay unas redes que son muy rápidas y otras redes que bajan bastante a veces este, pues la velocidad del internet. Y siento que me haría muchísimo más, obviamente cuando hay más clientes, pero como que no depende 100% de eso. Entonces, por regular siempre Starbucks tiene una muy buena conexión en internet, así que no se preocupen. Y pues nada, espero que este video les sea útil y les ayude a conectarse a la red de Starbucks. Y pues sería todo. Igual cualquier experiencia, sugerencia, duda, etcétera, déjenla aquí en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Píganle a la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video. Y pues sería todo por el día de hoy. Yo feliz en la Starbucks. Adiós.